La youtuber Victoria Volkova publicó un video donde respondió a Lupita Jones por las críticas que hizo a Ángela Ponce, representante de España en Miss Universo que ha dado de qué hablar debido a que es transexual. Hay personas allá afuera que creen que su opinión la necesitamos, que nos urge saber su opinión, y sobre todo una opinión que deja muchísima negatividad, y una puerta muy abierta para que entre el odio, la transfobia, la homofobia, básicamente todo lo malo que no necesitamos en este mundo, comentó. Volkova dijo que aunque ella no está a favor de esos certámenes de belleza le da gusto ver a una persona trans concursar porque es un modelo positivo para las personas trans que están afuera y no saben dónde encajan. Ad Choices Advertising in Red Invented By Teas La youtuber recordó al inicio del video las palabras de Miss Colombia contra Ángela Ponce, pues el reinado de belleza era para mujeres que nacemos mujeres. La youtuber comparó las críticas de Miss Colombia con los comentarios racistas entre personas caucásicas y de color. Enseguida habló sobre las palabras de Lupita Jones, a quien tiene respeto por ser una señora que supo llegar hasta donde está, aunque sus declaraciones le hicieron hervir la sangre. Jones dijo hace unos días que está en contra de que las mujeres transgénero participen en este tipo de competencias, pues aseguró que no son iguales. Volkova enfatizó que los trans no son hombres tratando de ser mujeres, cuando no, siempre fuimos mujeres. Las mujeres trans somos mujeres, y punto, agregó. La youtuber consideró que Ángela Ponce da una paz más importante que cualquier otra Miss Universo pues viene a tirar barreras, abrir mentes y crear un espacio donde se empiece a hablar de la diversidad. Sigue leyendo, asesinan a joven afuera de su casa, en sila o video, enterraron a quien creyeron era su familiar, ahora recuperarán el cuerpo de Leonardo Daniel video. Niño enfurece y encara a un delincuente tras asalto a su familia en el camión de fin en horarios de, semifinales de Copa MX Videos AM para ti, recalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.